Aumenta las bandas criminales en la franja de Gaza. Y todo esto está relacionado a la escasez de billetes. Esto, de hecho, lo denunciaron en las últimas horas los residentes y también los trabajadores de Gaza. Esta escasez que está afectando allí la zona y alimenta a las bandas criminales y también al lucro, ¿no? Luego de que Israel bloqueara la importación de efectivo y también la mayoría de los bancos allí en este lugar que hayan sido dañados o destruidos durante la guerra, según especifican los residentes y los trabajadores humanitarios que, bueno, se encuentran allí en el lugar. Los suministros de bienes básicos habían regresado a algunos mercados, todo esto en abril y también a principios de este mes, en mayo. Por primera vez en meses después de que Israel cediera esta presión para permitir el ingreso de más camiones de ayuda en medio de las advertencias de hambruna que había realizado en varias oportunidades Naciones Unidas e incluso la Organización Mundial de la Salud. Pero los residentes y los trabajadores dicen que muchas personas no tienen efectivo para efectuar esas compras y que ahora la ofensiva de Israel en Rafa ha vuelto a agotar los suministros y aumentar también los precios, lo que hace que la situación se vuelva cada vez más dramática. Por eso las imágenes que circulan en las últimas horas es muchas de las personas que se agolpan frente a los cajeros automáticos esperando días para poder acceder a ellos y en algunas ocasiones las bandas armadas, grupos que son improvisados que han surgido allí en la franja que exigen una tarifa para proporcionar un acceso prioritario. ¡Gracias! ¡Gracias!